Hola, buenos días, soy Arantxa de Manualidades y de Arte y vamos a empezar nuestro directo de hoy. Como siempre, saludar a todo el mundo y comentaros que somos una tienda, estamos en Mendillorri, que es un barrio de Pamplona, y nos dedicamos a las manualidades desde hace ya muchos años, más de 25, no sé cuántos, desde el 96, y que vendemos productos de manualidades, damos clases y también tenemos un poquito de bellas artes, un poquito de papelería y taller de enmarcación, ¿vale? Vamos a hacer nuestro directo de hoy, que empezamos, pero he venido con mucha tarea hecha. Voy a contar primero todo lo que he hecho, me falta cuando me puedas, no ahora, un papel de los de Daika con este dibujo, con el tridimensional, ¿vale? Para enseñar que os voy a contar todo lo que he adelantado, porque son cosas muy fáciles que se pueden hacer en casa, y he adelantado lo que he podido. Entonces, con este papel lo he recortado, ¿vale? He cogido un marco para poderlo hacer en tridimensional. Entonces, este de aquí, que es el paso número uno, lo he medido, he hecho unas rayas, y lo he pegado con daicol en la tabla. Y luego los demás los tengo aquí recortados, el paso dos, el tres, cuatro, cinco, seis. Los tengo todos aquí, en la bolsita, que los recorté en casa tranquilamente, para adelantar, ¿vale? Entonces, eso lo tenemos que ir pegando ahí. Aquí, cogí este papel de Daika, que nos gustaba el otro día el fondo, he cortado unas tiras de ancho 3,1, de ancho 3,1 y de largo 22,75, ¿vale? Son del papel este que os he enseñado, y lo que vamos a hacer es pegarlas aquí, que este es el bordecito, que nos va a levantar el cristal, para poder hacer el tridimensional. He pegado con daicol, vamos a pegar estas dos, y las dejamos. Pues lo tengo cortado, he medido, me imagino que este tamaño valdrá para todos, pero por si acaso, comprobarlo antes de hacer nada, ¿vale? María Hernández, hola, buenos días María. Ahí va, que voy a pegar y he cogido la pintura blanca. Vamos a pegar estos dos, he pegado otros dos, no tiene mayor misterio. Yo le he dado daicol a lo que es el soporte este, que es de DN. Una capa toda. Levanto un poquito, más que nada, para no manchar la mesa, y que luego igual pongo algo y se me queda pegado, ¿vale? Entonces, el otro día, en el directo del otro día, elegimos un poco los colores. Así que, aunque este fondo es como muy neutro, el dibujo sí que tiene un poco arriba y un poco abajo, ¿vale? Para poner todos iguales. Un poquito, perder el tiempo pasándole. Cuando he pegado el papel este, el del primer paso aquí, me he hecho las líneas de... Estaba mirando, vale, no me dejo nada. Ya no sé qué está diciendo. Sí, me he hecho unas líneas con lo que medía y le he dado el daicol a la tabla. He puesto el papel encima y luego he limpiado los bordes con una toallita para quitar el exceso, lo que me había pasado yo, a la hora de darle. Y luego con el trapo lo mismo, pasarle para que se quede plano, plano. Merece la pena perder dos minutos haciéndole un poco así. Y nos queda muy bien. Lo que no tengo que no me ha dado tiempo es de decirle a Guillermo que me corte el passepartout. Me lo ha apuntado ahí con una duda porque, claro, según lo que levante se verá un poco lo de dentro. Entonces igual lo tengo que hacer más pequeñito. A ver hasta dónde llegamos hoy, que yo he adelantado para... He adelantado tarea para hacer mucho aquí en el directo y a ver lo que nos da... A ver lo que nos da de sí esta mañana, ¿vale? Teresa, buenos días. Aquí lo mismo. El papel este tiene como un dibujito... Para abajo, para abajo... Vale, en esta posición va. Aquí lo pongo con el daicol. La verdad que es una gozada pegar porque te deja... Si le dejas la capa así un poco abundante te deja tiempo para rectificar. Vale. Ya veis que esto no tiene misterio. Dos lo había pegado ahora por la mañana. Otros dos pegó ahora. Yo sigo explicando más cosas que he hecho. ¿Vale? Ayer estaba en casa pensando y digo... Ojo, no sé si tengo almohadillas de estas de Juan para levantar. Digo, si no, ¿qué haré? Digo, con goma a Eva y darle emisión. Con goma a Eva y darle el spray... De las plantillas adhesivas. Pero bueno, sí que tenía. De uno más fácil usar lo que ya está inventado para eso. Bueno, esto de momento iría así. Y aquí quedamos en un passepartout rojo. Por eso cogimos este color. Nos ha sobrado todavía dos imágenes que podemos hacer alguna bola, cualquier cosa. Con esto. Vale. Esto de momento lo vamos a dejar. Aquí tengo las medidas. He dicho 3,1 por 22. Con un poquito más de 7. Entre el 7, el milímetro 7 y el milímetro 8. Ahí lo he cortado. Y la verdad es que queda muy bien encajado. A veces cuando tengo dudas si no me va a quedar bien encajado lo que hago es pintar la rayita esta de aquí con un color parecido para que si se vea algo no se nos vea de madera. Si nos vea un tono así que quede disimulado. Vale. A ver. Vamos a poner el daicol en agua. La brocha para que no se quede seca. El bote lo cerramos. Quedamos que el marco iba a ir en blanco. Marí José Blanco. Mira como el marco. Buenos días. Perdón. Entonces, este es el marco. Bueno, te viene el kit con todas estas cosas y el cristal. Lo que he hecho ha sido desmontarlo. Y le he dado una mano del color de tiza del número 2, del blanco roto, al marco. Lo vamos a lijar ahora. A ver. Que tengo yo aquí mis hijas. Lo vamos a lijar. Y vamos a ver si lo dejamos. Hola Luis. Buenos días. Vamos a ver si lo dejamos así que se nos vea la veta. O le damos más manos hasta punto. Lo elijamos en un momento. Mi idea en principio es dejarlo que se vea la veta. Voy a tener que ir a beber agua. Porque el polvo este tampoco ayuda mucho. Vamos a quitar el polvo. Mira, va quedando. ¿Lo veis bien? Angelines, buenos días. Gracias por compartir. Querido, todo sabido. Voy a beber agua. Definitivamente. Ya podéis preguntar. Pero digo, no iba a estar todo el rato como aportándomela. Me decía que la idea aquí es que se vea la veta. Y meterle... Como es de pino queda bonito. Y meterle un escartido en blanco o en pasta. Muy suavecito. Para no recargarlo. Tenemos la mitad. Me he traído la pasta, la pintura blanca y la purpurina. Y un par de plantillas. Como luego le vamos a hacer la flor de su mirando. Bueno, que ya la tenemos hecha del directo anterior. Que nos sobró una. Y dijimos que le vamos a utilizar aquí. Pues con eso le hacemos un adorno. El marco lo vamos a dejar bonito. Pero que no nos pasemos con la decoración del marco. Que le quitemos importancia a lo de dentro. Así lo tenemos. El marco que está blanco. Ya le hemos quitado el color ese del pino. Dentro se ve que es pino. ¿Vale? Y lo tenemos en blanco pero no es blanco blanco. Que si le hacemos algo en blanco se nos va a ver. Por detrás no lo he pintado porque tiene este cierre que son como unas chapitas con un tornillo. Y si lo pinto me da miedo de que luego no giren bien. Lo he dejado así por eso. Vale. Pues lo que os decía. Me había separado yo dos plantillas. Aquí tengo estas dos plantillas. Esta de estrellas y puntos que me gusta mucho. Y esta otra de copos de nieve. Con idea de... A ver. Tiene aquí para enganchar pues si se cuelga. Esta es la parte de arriba. De ponerle aquí así en un lado la flor con las hojitas y algún lazo. Y entonces pues decorar un poco igual. Así. No le quiero hacer todo sino empezar y que acabe. O unas cuantas y que acabe. Mira. Copos de nieve o el tamaño es que me caben dos o puedo dejar alguno. Bueno, la verdad que cualquiera que tengáis de navidad no os queda bien. Voy a hacer con esta. ¿Qué necesitamos? Vale. Estoy pensando que yo me había preparado las gafas pero no sé dónde las he dejado. Voy a hacer como que vayan disminuyendo. Vale. Estoy en la parte de arriba. Voy a sujetar porque siempre da como más agudidad. Un poco con la cinta de carrocero. Yo creo que vamos a pegar ahí la... Igual en algún otro sitio le metemos algún otro copo de nieve. Me voy a preparar una tapa porque a los copos de nieve les voy a echar un poquito de purpurina. Vamos a hacerlos con pasta y le echamos la purpurina en fresco. Que por cierto... La tengo... La purpurina que me la pasé aquí a un salero y así la utilizo más cómoda. Vamos a coger una espátula. Se suele hacer con listas. Vamos a pasar un poquito de pasta a una bandota. Vamos a ir recogiendo cosas que no usemos. Bueno, con esto mismo que podemos hacer. Aquí cualquiera de estrellitas o copos de nieve o lo que sea, nos vale. Levantamos la plantilla. Ahora mismo la voy a llevar a lavar. Y aquí... ¡Ay! La goberna. Y aquí le vamos a echar la purpurina. Para que nos coja. No sé que ha caído una gotita. Vale. Tendremos que dejar que se seque, ¿vale? Y luego... Voy a limpiar la plantilla. Hacemos en la otra esquina. Y dejamos que se seque y podemos hacer otra cosa. Yo me suele gustar lavar las plantillas de una vez. Mira qué bonito quedas un poco que se vea. Que no sé ni dónde se está. Ay, a ver qué me he dejado. Angelina es que se va que le llora a la nieta. Venga. Lo primero es lo primero. Isa Fernández, buenos días. Vamos a poner aquí otra vez la plantilla como no toca. A ver. A ver. Un poco. Lo mismo, levantamos Ahora lo iremos a lavar Pero para que se nos pegue Pinturadora da que quede muy muy brillante ¿A ti cuál te gusta? Pues las de al agua quedan todas Más brillante quedan las dora Las dora, ¿no? Sí, porque tiene como... ¿Para madera? Sí, si lo das con estarcido te sale como el polvillo de la mica Y queda bien Y si no, la que más cubre de las doradas es la de casac No hay Vale Pero de las dora, perla y eso, esas cubren también bien Bueno, esto lo vamos a dejar Un poquito que se seque Si nos hace falta le damos con el secador Porque podemos ir adelantando otras cosas Y ahora Bueno Como no sé si le vamos a hacer en el marco en más sitios Primero vamos a hacer la esquina esa Porque luego, claro, la parte de abajo no Igual un poquito en los laterales Ya lo veremos Voy a lavar la plantilla Y vamos a empezar con el tridimensional La plantilla Y esto casi No vale ser que se seque No vale ser que seque Lo tenemos listo Para cuando continuemos luego Estoy echando un ojo Por si veo las gafas Que para esto, la verdad, que me vendrían bien Vale Esto es muy fácil Porque tenemos aquí la chuleta El primer paso es este Luego tenemos que buscar El 2 Que va ahí Vamos a sacarlos igual ya todos El 3 En el 4 Va Esta pieza Con los gorros Esta rama Esta estaba diciendo Ya me falta Pero no Que la veo aquí adentro Que no ha salido Ahí tenemos todo Vale Pues lo tenemos que pegar Esto Haciendo Un 3D Es muy fácil De pegar Con las almohadillas Estas De De Juan Yo estoy buscando Ahí en mi caja A ver lo que me quedaba Y nada Vamos a preparar Y vamos a pegar Me lo voy a poner del derecho Ahí es Ahí está Este es el que tenemos que ponerle Ahora Voy a poner el plástico Para no estropear este Le tenemos que poner almohadillas Y pegarlo encima No es solamente En los bordes Vale Hay que meter un poco Por todo Porque Si no Se queda como hueco De estas hay como En dos tamaños Más grandes Son más pequeñas Con las grandes Siempre puedes Con unas tijeritas Cortar Vale Pues yo le voy a ir poniendo Isa Gracias por compartir Creo que ya te había saludado Bárbara Hola Buenos días Aquí estamos Haciendo un cuadrito Tridimensional De navidad Con unos muñecos de nieve Que son súper bonitos Si nos queda un rato Ojo Es que no me he acordado Al decir muñecos de nieve Pues tengo que enseñar Los papeles de arroz Y papeles japoneses De navidad De cadens Que eran súper chulos Todo lo que podamos Todo lo que podamos con grandes Adelantamos Luego en algún trozo Pues cogemos algo Y cortamos por la mitad Estoy haciendo primero un poco Todo lo que sería El perímetro Ahora así alguno Para que no se quede Sin cuerpo Una vez que lo pegamos El centro Que se quede así Así vacío Voy a coger tijeras Estas pequeñitas Así prefiero Y se corta muy fácil Porque es una esponja Ahí no necesito Uno entero Ahí tampoco Y se me queda En el aire Que tengo que meterle Algún trocito El gorro Y las ramas Vale Y ahora para las ramas Sí que vamos a tener que hacer Aquí como Filigrana Así Voy a cortar Lo pequeñito Lo he puesto Aquí cuando se me queda Voy a cortar unos pequeñitos Porque veo que aquí hay Como una valla Me acuerdo Estos cuadros Que hacía yo Cuando era pequeño Los tridimensionales Era parecido La verdad que era parecido Creo que ya sé Donde tengo las gafas Estoy aportando Que me los había dejado En la mesa Además allá Vale Que os decía Jo que yo Cuando era pequeña Hacía cuadritos de estos Mira esta de aquí No la vi De tamaño Ahí Y esta la voy a partir Por la mitad Y voy a poner en la bola Que hacemos unos cuadros De estos De antompi Y el rato De tienda Ya estoy más libre ¿Necesitas algo? No Voy a cortar Tiritas finas Para darle volumen Sí Para levantarlo Luego me tendrás que hacer Un passepartout Cuando esté esto hecho Que tengo las medidas Ahí un poco Dudosas Porque no sé Según lo que se levante Lo que se me va a ver Y claro El trozo de este marrón No se tiene que ver Entonces de lado Sí que se va a ver un poco Tenemos que calcularlo Igual no nos sale Ya en la primera Será por almohadillas Oye que quede bien levantado Y que no se quede hueco Por dentro Los que hacíamos antes Los de Anton Fiek Bueno Anton Fiek Eran unas láminas Que Había como de oficios Eran súper bonitos Le dábamos primero cola Por arriba Y por abajo A la lámina Y luego Le Recortábamos Con un cúter Con tijeras Y eso Y le Le pintábamos Con tinta china Todos los bordes O sea Los bordes del papel Todo esto aquí así Le dábamos con tinta china Y un palillo Para que no se viese El corte del papel Blanco Y luego Le hacíamos un poquito De forma La bombábamos Según la forma Que tuviese que tener Y lo pegábamos Y lo rellenábamos Con silicona Con silicona De la de De fontanero Por decirlo De alguna manera Yo creo que hasta aquí Este lo tenemos Ahora Hay que levantar Todos los bordes Lo que tengo abierto Vamos quitando Y lo ponemos Hay que hacer así Las capas que tienen Esta pues Posiblemente La que más nos cuesta Porque tiene Es la más grande Y luego Cuando estaba ya Todo Todo levantado Lo Echamos un barmix cerámico Y se quedaba Que parecía un esmalte Estos hacemos Más sencillitos Nos podríamos complicar Así Hacerlo lo mismo Pero 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 tenía Muchísimo Más trabajo Estoy intentando Despejar Uno que ya había quitado La verdad Que se nota Por el brillo El que hemos quitado Es más Me huele más brillante Que el que me hemos quitado Yo quito bien así Con la uña Si no con una Estas de cúter Una cuchilla de cúter A ver si nos lo dejamos Hoy esto pegado Y así el próximo día Es Igual hacer alguna otra Iba a decir florecita Algún otro copo de nieve más Y Y montarlo Esto lo que más cuesta Por lo menos Para mí Es el recortar Luis que también Hacías Hacías Los de Anton Pieck La casa de juguetes El fotógrafo Yo de esos A una hermana de mi padre A una tía mía No sé cuántos Les hice O sea Tenía toda la casa El salón Los pasillos Con eso Les encantaban Luego había unos pequeñitos Pequeñitos Y con esos Yo los que he hecho Todos los veranos Cuando estaba de vacaciones Hacer cuadros Para la tía Quedan muy chulos Esto es más fácil Más sencillo Pero no O sea No queda lo mismo Lo otro tenía Que me falta Solamente uno Es que está un finito Pero como luego se quedan Más encima Lo quiero dejar pegado Ahora Ahora lo he quitado Vale Pues entonces ahora este Con cuidado Lo quiero levantar Y mirar Vale Que no se me vea Ninguno Un trozo negro Del Juan Yo creo Que lo tengo bien Lo pego Este dibujo Me hizo gracia De los muñecitos de nieve Es una familia Mira A ver Os voy a poner más de cerca Ya veis Pongo así un poquito Para que veáis Lo que levanta Lo muevo un poco Para los lados Y bueno Esto tenemos Me voy a poner El plástico este Que me ha venido muy bien Y me voy a pasar Hecho el uno El dos Ahora al tres Tengo que ponerle Las almohadillas En este otro trozo Ya veis que es menos Cada vez Vamos de menos De más a menos Esto es un poco mecánico Pero No queda otra Ahí ya está Lo mismo Mira Este que tenía De antes Recortado A la punta Como antes Vamos a hacer El perímetro Este lo meto Así como En diagonal Por Por aprovechar Más la forma ¿Vale? Mira Ahora si Queréis Cuando acabemos De poner Este paso Podemos Ver Que me he puesto Atrás Las llaves De navidad Que os mandé El otro día Por el grupo Por si alguien Quiere Voy a coger Ahora lo mismo Un trocito Y para hacer Cosas más pequeñas Para verlas Por si alguien Quiere encargar Que vamos a hacer Pedido a casa Aquí Y esta es la casa Que nos hace Las llaves Y las bolas Y para Si queréis Hacer encargos Para que las veáis Ahora Y aprovechéis A pedir Porque estamos Ahora todavía En muy buen Tiempo Es un poco Grande Nos queda el gorrito En este otro Corto Los bandes Estos están bien También hay Más pequeñitos Que puedo coger De estos Pero Empiezo con los bandes Que los bandes Digo que están bien Porque los puedes cortar En los otros También En todos Los más pequeños En forma de triángulo Lo que sea Yo pues soy un poco exagerada Pero Prefiero que quede así duro A que lo toques Y se te hunda para adentro Más que nada Porque es que luego va otro Encima Y otro encima Y mejor Si puedo cortar un poquito Es un poquito Es un poquito muy largo Es demasiado largo Igual a ver No, pero no se ve Estoy viendo Que el brazo Todavía lleva luego Otro más Vale 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 Aquí A ver Como puedo De pequeño En dos Vale Gracias 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 Yo creo que hay. Vamos a ver. En principio no lo necesito. Pues lo mismo, vamos a quitar el otro. Y ahora en cuanto pegamos este, os enseño las llaves de Navidad. Ay, las quería haber cogido sin pintar para que las vierais. Creo que está Guillermo atendiendo. Si eso ahora le digo para ver si me puede traer. Ya veis que no tiene mucho misterio fácil, ¿no? Voy a ir quitando primero los trozos grandes. Y me dejo los finitos para lo último. Para que no se me muevan. El año pasado, de este estilo, no sé si os acordáis, hicimos dos bolas. Una como para colgar y otra con base. Una con un Belén y otra con un Papá Noel. Aún no estoy sacando las cosas de Navidad. Yo creo que no me han salido. Ahora, ya los trocitos pequeños que los borro. Ay, no le he puesto a la punta de la bola. Voy a coger uno de estos finitos. Voy a ponerle un trocín en la bola. Voy a ponerle un trocín en la bola. Lo más difícil, las ramitas estas que hacen de manas. A ver. Que sujeto un poco con la pinta de la tífera el papel. Que no sé si no está bien cegado. A ver si lo pongo. Cuando le doy para levantar, lo voy a quitar aquí. Que va a ser más fácil. Y ahora lo doy. Me he llevado con el dedo. A ver. Vale. De mal en peor. Me he llevado el otro. Paciencia. Vamos a volverlos a poner. Porque nos interesa. Si fuese la última, se podrían quedar. Si es que aún falta otra mano. Voy a probar una cosa. Utilizar las tijeras como pinzas. Ahí. Y no lo vuelvo a traer. Bueno. Para cabezona. Se pega en la tijera. Se pega en el dedo. En todos los sitios. Voy a ponerlo en este otro. Ahí no. Porque se no se. Pues oye. Se va a quedar sin ese trozo. Ya lo intento un montón de veces. Y se resiste. Vale. Pues ahora este lo tenemos listo para poner encima del siguiente. Que no se nos vea nada. Ahí. Listo. Ya tenemos otro paso. Ahí vamos. Vale. Pues ahora nos quedaría del tres este. Con los dos gorritos. Ahí va. Me he dejado un trozo sin recortar. Acabo de ver ahora. Guillermo. Si me estás. Si me estás escuchando. O si no. Si le podéis poner un mensaje de que venga. Y os enseño las llaves de Navidad. Vamos a recortar esto. Vamos a recortar esto. Para poderlo pegar. Tenía un trozo de blanco. Pues no sé. Dime. ¿Qué te ocurre? Que nada. Para enseñar las bolas. Las bolas y las llaves de Navidad. Que el otro día pusimos en el grupo. Por si alguien quiere. Las bolas. Y te digo las llaves. No. Las llaves las tengo ahí atrás. Que cojas. Ah. Para que cojas. Coge el móvil. Eso. Pero espera ya que me recortes. Muy bien. Que se me ha quedado. Vale. Y ahora prepararemos esto. Esto, esto. Y el gorro. Y se lo que vamos pegando. Mira. ¿Qué tengo aquí atrás? Ah. Vale. Mandamos los belenes pequeños. Y estas cajitas. ¿Verdad? Vale. Ha acabado gema. Mira. La caja esta viene con esta cosita de madera. Que es para ponerla debajo. Y que nos quede calzada. Cuando le ponemos la tapa. No la voy a mover. Porque así veis bien. El belén está pintado. La casa la han pintado en blanco. Y la han decorado con una plantilla. De estrellitas y puntos. Que es la que he estado yo dudando también. Para ponerlo. Cierra la cajita. Para que veas que bien. Luego. A la hora de guardar. Veis. Que va a guardar para el año que viene. Vale. Las llaves de navidad. Hay en dos tamaños. Estas. Si os fijáis. Tiene. Lo que es. La zona de la boina. Las cejas. Como en otra capa. La nariz. La barba y eso. Y ya veis de que tamaño es. Así un poco. Viendo con las manos. No son grandes. Ya pusimos las medidas. Os las enseño decoradas. ¿Vale? Olenchero. Mari Domingui. Papá Noel. Y aquí tenemos. Los reyes magos. Y así. Y. Que sepáis que estas son las llaves grandes. Las que son pequeñas. Van solamente en una pieza. Y es de tamaño más pequeñito. ¿Vale? Voy a continuar. Los papeles de. Que estás. Ah. Está enseñando. Que estoy haciendo este abrigo vaquero. Con. Con un transfer. Y con el folio térmico. Que queda muy bonito. O sea. Por detrás. Como lo estáis viendo. Ya está terminado. Por delante. Es que me falta. Se lo pondrá esta noche vieja. No. Porque esto no abriga. Lo tengo a medias. Tengo este. Ahí va. Este trozo que se me ha pegado. Me falta hacerle aquí. Y abajo. Vale. Ahí voy. ¿Qué más quería enseñar? Los papeles de arroz. ¿Nuevos? Sí. Los de Cadence. Los traigo. Los puedes traer. Los ponemos en esa mesa. Y al acabar. Bueno. Al acabar. Quedan diez minutos escasos. Pero bueno. Voy a ver lo que me da tiempo de estas piezas. Que ahora. Cada vez más fácil. Bueno. Este. La verdad. Que no se me ocurrió pensarlo en su momento. Pero las. Las ramitas esas. Tienen su curro. Voy a coger alguno más pequeño. Es que la verdad que hay unos papeles súper bonitos. De Cadence de Navidad. Vale. Aquí están todos. Vale. Pues luego al final. En dos minutos. Enseñamos. Hola. Vale. Bueno. Haremos hasta donde nos dé tiempo. Y como he hecho en el marco. Ahora veremos como ha quedado. Ya se quico. Los acudimos. Haremos algún copo de nieve más. Venga. Que aquí esta esquina se me ve. Creo que hago un poco más adentro. Vale. Aquí. Los gorros. Uno grande y medio. Y unos trocitos en las esquinas. Ahí va. Va a salir desesperado. Voy por orden. Y así. Ahí va. Voy así. No me dejo nada. 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 Estoy mirando también. Que al pasparto le vamos a tener que poner un trozo de cartón pluma alrededor. Para que nos quede más bonito. Es que este se me ocurrió. Y no tiene nada que ver el soporte con. Voy a coger estos pequeños. El soporte con. Con el papel. Y entonces. A mí me ha apetecido hacerlo aquí. Con lo cual. Lo tendremos que ir apañando. Y haciéndolo para que nos vaya bien para lo que queremos. Aquí ya veis que cada vez vamos a trocitos más pequeños. Los gorros y luego nos quedarían los brazos. Bueno. La última vez que van estos brazos. Bueno. Y 23. Aún. Aún puedo. Esto va levantando. Porque lleva varias capas. Habrá que poner un trozo de cartón pluma. ¿No? Bueno. Un trozo. Poner cuatro tiras. Para pegar el pasparto ahí. ¿No? ¿Por qué? Porque si pongo el pasparto aquí abajo va a quedar raro. Quedará más bonito un poco montado. Por lo menos montado en este. Entonces lo que decía. Que al levantar el pasparto se nos van a ver de los lados. Este. Si metemos el cartón pluma. La caja no te coge bien. La caja sí que me coge bien. Porque tengo luego esto. Y el cristal va aquí arriba. Sí. Que lo tengo pensado. Por eso no hay problema. Mira. Los trocitos me quedan de aquí. Los brazos. Que los pondré más tarde. Voy a poner el muñeco. No voy a poner nada más. Porque si no. No me va a dar tiempo. Voy a volver a guardar. En la bolsa que tenía. Que ahora no sé dónde se me ha quedado. Aquí abajo. Voy a guardar los trocitos. Si me da tiempo. Como ya veis como es. Para el próximo día. Los dejo pegados. Y haré pruebas con lo del cartón pluma. Que no me deje nada. De estos brazos tan pequeños. Aquí. Mufanda. Gorro. Esto lo guardamos. Esto os voy a enseñar. Para que veáis como va quedando. La verdad que va a quedar bonito. Ahí el paspartú rojo alrededor. Y el marquito blanco. Bueno. No salte el paspartú. Que le va a hacer mucho. Pero esto va así. El cristal va aquí. En la capa de arriba. Que hay en las esquinitas. Mira. Ya tenemos con pasta. Y con purpurina. Ese detalle. Pues esto de momento. Lo tenemos así. Y lo que voy a hacer ahora. En un momento. Va a ser enseñaros. Los papeles de arroz. Tan chulos. Los traigo. Voy a quitar esto. Porque si no se me va a volar. A ver si se ven bien. Vale. Son papeles japoneses. Vale. Quiero ver si se ve bien. Con el plástico. Porque no los he sacado. Sí. Ya se ven. Ya se ven. Mirad. Este que bonito. Con los reyes magos. Así como antiguos. Hay otro que también es súper bonito. De reyes magos. Pinos de navidad. Pero mirad que pinos tan distintos. Estos de flores. Para una caja. Este más grande. Súper bonito. Mira. Los otros reyes magos. Qué colorido. Y están hechos como de mosaico. Las coronas. Y esos que son. Preciosas. Cuatro imágenes de. De papá noel. Este. En vez de cuatro. Tiene doce. Más pequeñitas. En los colores típicos. Y este es que a mí me encantó. Esa del papá noel. Te viene. Dos más como en rojos. Pero dos en rosas. O sea. Cuando pones todo así. Con rosas. Y oro champán. Y eso. Súper bonito. Este. Tiene patines. En la parte de aquí arriba. Y velas. En la parte de abajo. Los patines. O sea. Para navidad. Para invierno. Para todo. Súper bonitos. Y las velas. Es que te sirven para cualquier. Para cualquier época. Y me acuerdo yo de los papeles. Cuando he hecho los muñecos de nieve. Porque mirad qué bonitos estos muñecos de nieve. ¿Vale? Los otros tienen como para hacer etiquetas. O cajitas o cajitas más pequeñas. Con coronas y adornos. Pero los muñecos de nieve. Mirad. Qué bonitos. En rojo y verde. Adornos navideños. ¿Vale? Como dos floristerías. Y luego pues nada. Adornos para poner. Este es del año pasado. Me parece. El olenchero. En papel japonés. Este como antiguo. Con adornos de pinos. Dentro de flores. Es muy bonito. Muy bonito. Este ángeles. Coronas. Y ramas de abeto. Mirad qué bonito también. Lo paso así un poco. Os acerco para que veáis. Con qué detalle están hechos. Y este ya. Es el último. Más infantil. Con niños y niñas pequeños. Mirad qué graciosos. Y regalos de navidad. Ya veis qué cosas tan bonitas. ¿Verdad? Pues nada. Con esto podemos hacer. Cuadros. Cajas. Cortafotos. La verdad que podemos hacer. De todo. Y. Y nada más. Que tenemos ya la hora. Hemos visto un montón de cosas. Para el próximo día. A ver si dejo eso. El. El cuadrito. Un poquito más adelantado. Yo pensaba que. Me iba a cundir más. Con todo lo que he hecho. La verdad que ya. Que ya. Ha cundido. Pero. Los has podido enseñar. Sí. Ya he enseñado todos. Mira. Esto va así. Aquí va el cristal. Y tendremos que poner el passepartout. Un poquito más pequeño. Para que si se ve. Eso. Pero va a quedar muy bien. Que. El próximo día. Me sigo pegando. Como ya habéis visto. Como. Al borde. Tampoco quedaría mal. Yo creo ya. No sé. Pero más que nada. Que al elevar. O sea. Tú dices. Hacerlo aquí. Es que al elevarlo. No lo veo. No va a quedar bien. No. Bueno. Se pueden probar dos. Y como queden mejor. Haces con algún resto viejo. Por el tamaño. Y ya está. Vale. Pues nada. Que el próximo día. Igual hago alguna estrellita. Más de estas de nieve. Vale. Y. Y me pego lo que me queda de aquí. Que ya. Como ya habéis visto. Como es. No. No hay misterio. Todo esto. Claro. Si me da tiempo. Si me da la vida para esto. Y si no. Pues lo haremos en el directo. Del lunes que viene. Que espero volver a veros a todos. Oye. Muchas gracias. Por haber compartido este rato. Conmigo y con Guillermo. Y ya sabéis dónde estamos. Para cualquier duda. O cualquier compra. En el teléfono. 606 56 21 25. Podéis contactar con nosotros. Nos vemos el próximo lunes. Chao a todo el mundo.